¡Cállese a la merga, te rapeando, llegaste en algo! No puedes conmigo, lo veo como un fraude. Y no te acerques, cobarde, que yo no soy el mecha, yo sí te parto la madre. Hermano, yo estoy loco, estoy rapeando, maldito del coco. Y mi mente es notoria, me dijiste bastardo, pero eres tú el que se va sin gloria. Yo con Nitro le pusimos empeño, con Nitro cumplimos nuestros sueños, con Nitro fuimos con un misil, hicimos algo que no hiciste, sacar campeón de mundial a tu país, no lo hiciste, porque eres un desastre, estuviste con asesinos. La idea es su buena, pero no la he chado. Porque yo aquí soy la ley, estoy transformando a un lobo, me siento German Hayes. ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Eso no la captas? ¡Ojo! A ver si ahora me aguantas, te veo trastornado, acabas de despertar a una leyenda del pasado! ¡Buena! Yo llego para la gloria, ¡Qué buena! Me despiermo de forma obligatoria, me despertaste y consigo la victoria, has despertado a uno de los mejores de la historia. Quiero invitarte a algo muy chiquitico, ni que te suscribas, ni de like, que sirve, pero no, eso no te voy a pedir, te voy a invitar a que vayas a ver el remix que realicé para RC. Cogió uno de sus mejores minutos, Betsy Mann, lo transformé, creé un remix bastante interesante y salió un instrumental muy bonito. Te doy de este lado, lego de este lado, y tú vas a parecer bestia, pues te dejo fragmentado. Entonces, abajito en la descripción pueden ir a verlo.